Yo soy Julia, arriba mío, te voy en la monatura Te vengo, eh. Podés justo, ¿no? Hace un par de días me siento rara con mi cuerpo, más que nada con el estómago ¿Qué pasó, Carlita? Me levanté con náuseas ¡Qué buen mate! ¡Nacimiento en la familia! ¡No, no! ¡Esa, amo! ¡Gracias! ¡Chanchi! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es divertido tener mellizos Gina y Giorgio ¡Uy, una decorante esto! Vale oro Amor, este embarazo ¡Arte un encho! ¡La barriga! Con Alex también jodemos con que vamos a tener mellizos Bueno, un mesito acá Por ahora no quiero ser padre O sea, si viene, viene igual y si no viene, no viene ¿Qué te voy a decir? Eh, bienvenido sea un mini anguila ¿Me entendés? Al mundo ¿No? ¡Nos сожалению, el fondado es algo ¡Nos insuficiente! Que las Veras Nú No hay